Este programa es presentado por Ñan de Paraguay, con el apoyo de PROMET. Mujer intensa, dicen que intensa como el café, aunque suave como la seda. Una mujer que no se calla ante nada, dura, firme y segura como ella sola. Esta vez estamos llegando a la casa de Mina, Mina Feliciangeles. Ella es maestra del periodismo nacional, trabaja en la radio y en la televisión, y utiliza un estilo único, propietaria de Radio 1000. Hoy nos abre las puertas de su casa Mina, Mina Feliciangeles. ¿Novio ya? Novios varios, sí. Fui bastante precoz, digamos, en los novios, por suerte. ¿Por qué? Porque hay que vivir la vida, no sé cómo te explico. Una mujer de carácter fuerte como el café y suave como la seda. María Herminia es un hombre completo, hija del adio Feliciangeles y chiquita Lofrucio. Nació el 17 de agosto. Estando en Pedro Juan y en Punta Porá, era una niña, o sea, y encima Estrosno venía a mi casa, así que me parecía un tipo divino, amoroso, ¿verdad? Dios mío. Un encanto de papá y mamá, digamos. Desde muy joven comenzó a migrar primeramente a Punta Porá, Brasil. Cruzaba la calle para entrar a Paraguay a Pedro Juan Caballero, donde estudió en el Perpetuo Socorro. Luego, realizó sus estudios en Corrientes en el colegio Nuestra Señora de la Misericordia. Y en 1972, volvió a Paraguay, donde concluyó sus estudios en el Colegio Internacional. Mi papá fue a Punta Porá. Estuvimos ahí unos siete años. Pedro Juan era tan chica que no me dediqué al tráfico. Ella siempre fue una mujer idealista. En el 78, asumió la militancia política. Sus convicciones eran socialistas, por lo tanto, un pecado para la dictadura. Por eso, su mérito fue doble. Estudió psicología en la Universidad Católica, donde cursó hasta el tercer año. Luego, siguió la carrera de Economía. Fue presidenta delegada del curso, pero por socialista, al año siguiente, ya no la matricularon. Pasábamos por El Buen Pastor y yo le digo, mami, mirá, acá estuvimos, acá vos estabas, mami. Pero gritabas, claro, famoso. Todas se dieron vuelta a mirar ahí la colectiva de una delincuente, que sabe qué, porque voy a enterrar. Y ya no, claro, por la dictadura, nada. La gente dice, estaba en El Buen Pastor, bueno. Fue una de las principales activistas contra la dictadura y también la dignificación de la mujer. Siendo la primera mujer en presidir un partido político en Paraguay y la primera para candidatarse para la intendencia de Asunción. Trabajó en Radio Ñandutí durante la época dura de ataques que sufría por la dictadura. Yo había estado presa en la época de la dictadura. Ahí yo, no es que le conozco, pero digo, por primera vez hablo con Gloria Rubín. Y allá fui, y así fue que empecé a vincularme con Radio Ñandutí, cerrada. Hoy conoceremos más de su vida. Ella es una mujer que recarga sus energías con su familia, que es todo el tesoro que ella necesita. Su motor de vida. Pero dentro de su casa está la más malcriada, Viri. Mina, ¿qué tal? Hola, Mina. ¿Qué tal, Luis? Qué alegría verte, corazón. ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. Yo te veo por televisión, te sigo por televisión. Bueno, yo también. Por favor. Ahora estamos los dos. ¿Qué tal, Luisito? Bien, bien, con muchas ganas de verte, con muchas ganas de hablar contigo, tener ese tiempo. Pero discreto, ¿eh? Discreto. No, nada. Nada de discreción. Nada de discreción. Encima, si me abrís las puertas de tu casa, discreción cero. Ay, qué gusto. Permiso, corazón. Me encanta tenerte acá. Muchas gracias. Sinceramente. Mina, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Te lo dije al llegar y te lo repito otra vez. Gracias, Mina. Gracias. Para mí es un placer, en serio. Sobre todo recordando viejos tiempos, ¿verdad? No vamos a decir cuántos, obviamente, ¿verdad? Pero en serio, Luis, me encanta que estés en Paraguay nuevamente. Recordamos tiempos pasados. ¿Te acuerdas que trabajamos en Memoria Escrita? De acuerdo. Y ahí vos partiste a España. Antes de volver siempre estaba Mina en mi cabeza y sé que fueron momentos lindos, intensos en su momento, pero no recordaba exactamente qué hacías en Ñanduti. Claro, porque yo estuve en Ñanduti, ¿en qué periodo, digamos? Cuando estaba cerrada en Ñanduti. Entonces, para mí, de verdad, y siempre recuerdo realmente a tu familia, a tu papá y a Gloria, porque llegaron en un momento demasiado importante de mi vida. Yo había estado presa en la época de la dictadura, obviamente por sindicalista, digo, porque depende de chicos que no entienden. Ah, estuvo presa, ¿qué se robó? No, realmente luchábamos por la libertad, luchábamos contra la dictadura. Y bueno, entonces estuvimos presa, presos mi pareja y yo. Al salir, de verdad, pero ni los parientes querían darnos trabajo, pero en un sentido estricto y literal de la palabra. Me encuentro en un cumpleaños infantil que era del hijo de Luli, porque Luli y Oscar vivían en el mismo edificio. Ahí yo, no es que le conozco, pero digo, por primera vez hablo con Gloria Rubín, Humberto no estaba. Y entonces me decís, ¿qué estás haciendo? Ahora sabía que yo estuve presa. Y le voy a ir buscando desesperadamente trabajo. Bueno, hay casos que nadie me dé trabajo. Bueno, pero yo justo necesito que vos trabajes con nosotros, me dice Gloria, porque yo había caído presa por el Banco Paraguayo de Datos. ¿Qué era el Banco Paraguayo de Datos? Era un banco de datos que hacía como un resumen de lo que pasaba en Paraguay en esa época y se enviaba al exterior. Eso fue reprimido, obviamente, por la dictadura. Se cerró el Banco Paraguayo de Datos y nos quedamos todos sin trabajo. Y me dicen, pues estamos haciendo justamente algo similar, que era memoria escrita. Y vos tenés experiencia en archivo. Así que anda. Y allá fui y así fue que empecé a vincularme con Radio Nuti cerrada. Digamos, ahí trabajé memoria escrita, que tengo varias anécdotas con palos sobre todo. Ahora me gustaría escuchar eso, pero vamos a partir del principio. Mina, ¿dónde nació Mina? En Asunción. ¿Asunción? Nací en Asunción, somos cinco hermanos, yo soy la más chiquitita, digamos que en edad, ¿verdad? En todo. Soy la más chica. Vivimos acá hasta los tres años, en Asunción. Luego, mi papá fue a Punta Poná, Pedro Juan Caballero. Porque era cónsul. Estuvimos ahí unos siete años. Pedro Juan era tan chica que no me dediqué al tráfico. Por chica. ¿Cómo fue tu vida ahí? ¿Cómo era la vida en Brasil? ¿Qué infancia más feliz que yo tuve? Y bueno, fui muy feliz porque tuve una infancia muy libre, muy en contacto con la naturaleza. Yo creo que eso, sobre todo libre. Sinceramente, es increíble. Comen los chicos que están encerrados, no pueden salir. No había televisión, por ejemplo. No existía. Nos divertíamos de otra manera. Andabas atreparas por los árboles. Nosotros, mi hermana Mariana, ellos robábamos huevos a las vecinas. Por ejemplo, le poníamos los huevos a la gallina de mamá para que mamá crea que tenía huevos su gallina y no tenía nada. ¡Qué bien! Mi gallina tuvo huevos. Decían, no, le habíamos robado a la vecina y decía, ¿dónde están mis huevos? Nos divertíamos de otra manera, ¿verdad? Bueno, ahora pasa eso con los adultos que de repente tienen hijos de otros. Que los huevos de otros, pero bueno, no era de las gallinas, pero del gallo igual. Pero en fin, sucede no con las gallinas solamente. Pero sí, la verdad que es una infancia fabulosa. Y ahí fue que, porque mis hermanas, somos cinco, pero solamente vivíamos en Punta Puaná con mi papá y mi mamá. Por eso estuvo una familia disgregada en qué sentido. Mis hermanos mayores vivieron en Asunción porque mi mamá no quería llevarlos allá. Entonces, iban a las vacaciones. Y cuando llegó, porque era adolescente y mi mamá no quería que las chicas adolescentes o señoritas, como decía ella, vivan allá. Entonces, después, cuando iba a entrar yo en la adolescencia, mi papá pidió el traslado porque él era cónsul. Él era muy amigo de Stroessner. ¿Cuál? Sí, porque mi padre estuvo en la guerra con Stroessner, en la guerra del Chaco. Tengo un padre que era bastante mayor como me, estuvo a los 50 y pico. Mi mamá se llevó a 16 años con mi papá, la diferencia. Y eran muy amigos de Stroessner, ambos. Toda mi familia, en realidad, era astronista. Le quieren muchísima astronía. Qué ironía, madre. Qué ironía, ¿verdad? Entonces, fuimos a Corrientes porque Stroessner le había ofrecido ir a Alemania. Y le dijo a mi papá, no, o sea, yo no me quiero ir tan lejos. No me puedo creer todo lo que usted va a escuchar. Sí. No me quiero ir tan lejos. Yo no hablo el idioma y quiero estar cerca de mis hijos. Entonces, cuando haya una vacancia cerca, me gustaría el traslado de ahí. Surge lo de Corrientes y fuimos a vivir cuatro años a Corrientes. Y bueno, así que también una adolescencia maravillosa. Y a los. Mi papá se enferma en Corrientes, entonces tuvo que dejar de trabajar, se jubila. Y ahí volvemos a Asunción. Y vuelvo yo sola primero porque hasta que salga la jubilación mi papá tenía que quedarse, obviamente, a cumplir con sus trabajos. Y vuelvo y entro en el Colegio Internacional. Pero vos te dabas cuenta que había dictadura. Vos eras consciente de cómo era tu vida en ese momento. Sí, o sea... ¿Cuándo empezaste a ser consciente de que algo no... Cuando vine a Asunción. ¿Por qué? Hasta por eso. Estando en Pedro Juan y en Punta Porada, era una niña. Y encima, Stroessner venía a mi casa. Así que me parecía un tipo divino, amoroso. Dios mío. Un encanto de papá y mamá. Bueno, y mi mamá le hacía escadiches a Stroessner. Y el único lugar donde Stroessner comía sin problema, sin que alguien probara la comida. Porque usted tenía toda esa ceremonia, el miedo que se le venene y todo esto. Ahora llevaba unos frascos así de escadiche. Después... Entonces hay nada para mí que es la dictadura. Como desde los 3 años hasta los 9. ¿Tío Stroessner le decía? No, no. Hasta ahí no llegaba. No me acuerdo ni cómo le decía. Aparecía cada tanto. No es que frecuentaba tanto. Pero no eras consciente de que vivías en dictadura. No, en absoluto. Pero absolutamente. Todavía era la dictadura, pero digamos... Ah, sí, ¿qué será? ¿Qué lástima más o menos, verdad? Yo vivía en mi mundo. Claro, no te tocaba decir. Está linda esto que lo otro. O sea, la verdad la realidad se me pasaba por enfrente. Porque claro, yo no era perjudicada. Mi familia nunca fue tocada ni nada por el estilo. Pero por eso hay mucha gente que cuando te habla hoy por hoy, Mina, de la dictadura, te habla desde las distancias y que no fue tan mala como creemos. Con Stroessner se vivía mejor. Y claro. Porque hay gente que como no se metía en nada... Así es. Hacía una vida normal. Lógico. Y nosotros éramos una familia que no nos metíamos en nada. Porque si bien mi padre, como te digo, fue amigo de Stroessner, pero no era el que lo frecuentaba así tanto. Después él se jubiló y éramos una familia que vivíamos nada. Ah, simplemente yo estudiaba, me iba al cine, qué sé yo. Para mí... ¿Novios ya? Novios varios, sí. Muy bastante precoz, digamos, los novios, por suerte. ¿Por qué? Y no hay porque hay que vivir la vida. No sé cómo te explico. No sé cómo. Y novio tuve a los 13, mi primer novio. Trece y medio. Casi catorce. 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 Catorce fue mi primer novio, Carlitos Dos Santos. Y, que te cuento que era un problema, porque fue cuando recién vine. Y en el Inter andábamos a la manito, ¿verdad? Porque ya estaba en el colegio. Están jovencitos. Claro, andaba a la manito. Entonces una niña de catorce años, de la manito con el novio. A veces no solo a la manito, un besito. Y qué sé yo, allá en el patio del Inter. Entonces Messier y su señora, que eran más una especie de, no sé, te diré que los gendarmes eran más suaves que ellos, ¿verdad? Le llamaban a mi mamá, que estaban corrientes, sus hijas se estaban comportando mal. Venía mi mamá, mi hija, ¿qué estás haciendo? Y mi novio me acompañaba hasta tomar el colectivo. Claro, porque yo vivía en la casa de una tía. Así es que, bueno, pensé de muy chica, digamos, disfruté la vida de los hombres bastante. ¿Y siempre tuviste este carácter tan firme, tan fuerte? No, vos sabes que, sí, era bastante determinada, pero no, era más modosita, así más... ¿Y qué fue? ¿Cómo fue eso? Y yo creo que fue enfrentarme con la realidad, ¿verdad? Y luchar contra todas las adversidades que se me había tenido. ¿Cuándo llegó eso? Eso necesito saber, porque ahora conociendo tú... Y llegó, ¿cuándo? Cuando entro en el Inter, todavía, pendeja lindita, toda, qué sé yo... Preciosa, lindita no preciosa. Y después, empiezo la mala junta, como diría mi mamá, empiezo a relacionarme con Enrique Góz, Alejandra Berdicheschi, María José Rolón, bueno, y Gustavo Codas. Ese era mi grupo de amigos en el Inter. Y te abren los ojos. Y, claro, ellos sí, ya empezaban a activar, y ahí me invitan a la Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos. Y ahí lo conozco a José Rodríguez Alcalá, José Carlos, su señora, y otra gente, Adolfo Ferreiro, bueno, y empiezo a activar en la Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos, qué funcionaba esencialmente en el Partido Ferrerista. A mí ya me agarró la década del 80, finales del 80... Ya estaba alcanzado. Claro, ya era una dictadura más debilitada, digamos, ¿verdad? Pero fue duro, realmente estuve dos veces detenida. ¿Qué se siente en ese momento, Mina? ¿Qué sentís? Y vos sabés que ahora, después de que pasas las cosas, ves en forma diferente. Viste que cuando fue a la dictadura, los estronistas, pero ponían después de mucho tiempo, éramos felices y no lo sabíamos, los estronistas. Y yo realmente hago, mía, pero digo, sin ser estronista, obviamente, sino de todo lo contrario, éramos felices y lo sabíamos. Porque, ¿qué era feliz en la dictadura? A veces hablo con Adolfo cuando le hago entrevistas a los políticos de esa época. Tipo, qué felices éramos, Adolfo, ¿verdad? ¿A qué te referís? Porque estábamos preses. Y porque de verdad, y sí me dicen, todos me dicen sí. Porque si bien vivíamos bajo el miedo de la prisión, el exilio, los asesinatos, etcétera, etcétera, realmente era un ambiente tan solidario y había una unidad, ¿verdad? En torno a la libertad, a la lucha por la libertad y la democracia. De verdad, yo, si vos me decís, ¿cuál fue tu época más feliz? La época de la dictadura. Eso te iba a decir, imagínate qué diferencia yo, ahora que estoy hablando contigo, empiezo a recordarme. No había celulares. No. No había casi nada de tecnología, no había nada. Claro. ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Cómo te ubicabas? ¿Tenías que llamar por teléfono? Yo no tenía que llamar ni teléfono. ¿Cómo hacías para...? ¿Cómo confabulabas? Ay, no, nos encontrábamos. ¿No te acordás cómo hacían para quedar con alguien? Notitas, carnes. Claro, nos encontrábamos en tal casa. Por ejemplo, cuando una reunión se hacía en mi casa, teníamos que poner un... tender una toalla en la ventana del frente. Si tendíamos la toalla es que podían entrar porque... No me puedo creer. Había códigos. Había códigos. Después había también campanas. Muchas veces campanas son personas que... se ponen en la esquina o por ahí. Cualquier cosa tienen que... o hacer un ruido o pasar para que sepamos y esconder los libros. ¿Nunca te equivocaste de código? No. ¿Nunca esperaste a algún novio y te equivocaste y entró un militante? No, no, no. Bueno, eso, digamos, el novio era único. No, los libros tendríamos que... porque si querías leer libros marxistas, tenías que esconderlos. O sea, no podías tener en tu casa porque te caía la policía, te allanaba y ibas preso. Por ahí, por haber tenido un libro marxista en tu casa, era como si hubieras tenido, no sé, siete cadáveres, ¿verdad? Y entonces escondíamos, teníamos doble fondo para poder esconder las cosas o enterrábamos los libros en bolsas y en el patio. O sea, leer no se podía. O sea, por eso es que de repente cuando la gente hoy dice, bueno, estábamos en un país, estamos a borde de la dictadura, Dios mío, no vivieron la dictadura. No entienden lo que es. Hoy podés putear contra el presidente, le podés decir hijo de puta, le podés decir todo. ¿Vos crees que se usa la ligera, ya que lo decís, la palabra dictadura hoy? Sí, yo creo que pueden haber rasgos autoritarios de diferentes dirigentes o presidentes en el proceso desde el 89 hasta la fecha. Algunos con más rasgos autoritarios que otros. Pero que vivimos en una dictadura, no. ¿Pasarías a la política algún día? ¿Vos sabes qué? Tengo mis serias dudas. Estuve en la política mucho tiempo, ¿verdad? En la peor época, en la política como están ahora por cargo. Ahí no había ni una posibilidad de ni un cargo, más que tener un cargo de un año de prisión, seis meses o... No, pero yo no creo que vos no hayas barajado en algún momento, inclusive hasta ser presidenta del Paraguay. No, no, no. O sea, primero que... Pero por gestión, no por otra cosa. No, 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 pero te digo, yo de verdad no soy delirante. O sea, en el sentido de decir que, ah, puedo ser presidente de la República. Creo que todos podemos aportar desde donde estamos, ¿verdad? Y me encanta la política. Yo, de hecho, hago periodismo político. Y hago política haciendo radio. ¿Entendés lo que te digo? Haciendo televisión. Pero no es lo mismo, por lo visto, Mina. Dice que el que está dentro de la política, lo presenta, lo hace de otra manera, está directamente. No, no, obvio. A eso voy. Y esa tentación de pasar de su... Y tuve varias tentaciones y varios ofrecimientos también, por cierto, interesantes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Y porque hoy día mi vida personal tiene un peso más grande que mi vida política. Tengo 57 años y no sé si quiero estar expuesta a tanta arbitrariedad como cuando sos política. Ahora que decís eso, ¿cambia un poco la vida cuando vos estás de este lado y cuando pasás a ser jefa, dueña, propietaria? Nada. Puedes contarle a cualquiera que haya trabajado conmigo. O sea, en ese sentido, sí, yo soy una compañera más de los que trabajan conmigo. Y eso, no sé quién. Y si alguien te dice lo contrario, te mientas. Ay, es súper puntillosa, meticulosa. Está en todo, en todo. Es impresionante la capacidad que tienes para observar todo. Te juro que desde las luces hasta la escenografía, pasando por los invitados, obviamente, y por los temas que ella quiere abordar en su programa de televisión, está en todo. Y es súper exigente. ¿Cómo me gustaría saber cómo sos, si como jefa fuiste, sos tolerante, cómo serías como mujer, amante, esposa? Eso sí que me gustaría saber, porque con todo ese carácter. No, vos sabes que ahí, yo creo que el que mejor me definió, pero te digo este y tomamos un café, porque vamos a hacer una pausa de esto tan intenso. Bueno, porque de verdad la gente dice, ay, cómo debe ser Mina, en términos, digamos, amorosos, sexuales, pasionales. Sí, debe ser. No, no, pero quien me definió exactamente tal cual soy es Benjamín Livieres, que fue mi pareja, digamos, durante más tiempo, 18 años, ¿verdad? Que él me ponía en las cartas que me enviaba, él estaba preso en Tacumbú y yo en el buen pastor. Y Coco, mi primer marido, era el correo, no llevaba la carta. En serio, un divino, lo adoro. A los dos, a todos mis hombres, los hombres de mi vida, en serio, fueron excelentes personas. Por eso los elegí, obviamente. Y me ponía mi compañera de pólvora y azúcar. ¡Guau! Porque de verdad, yo creo que soy de pólvora, efectivamente, como la gente me ve, pero creo también que he de ser una de las personas más tiernas y dulces en el relacionamiento íntimo, no solamente amoroso en términos sexuales, digo, ¿verdad? Me considero una persona con muchísima ternura. Entonces, creo que el que más me conoció y el que mejor me definió fue Benjamín, justamente. ¿Quiere decir eso o será algún mensaje para alguien, por ejemplo, que está el corazón abierto, porque alguien está escuchando o estamos... No, no, no hay mensaje. No hay mensaje oculto. No, no, no hay dobles mensajes. Pero vamos a tomar un café y te cuento. Vamos para ahí. ¿Puede ser? Sí, claro. Permiso. Así también le preparaba en desayuno a alguno de tus chicas. Pues, ¿sabes qué? A mi última pareja, sí, le preparaba el desayuno. A los dos primeros, tuve la suerte de que ellos en serio me preparaban a mí todo. Eran maridos fabulosos. Por el tercero, ¿verdad? Que no fue un marido porque me casé dos veces, digamos. Con el tercero, que viví, pero ya no me casé, a él sí le recontra preparaba el desayuno. Pero, mina, parece que nunca tuviste un desamor. Según lo que me contás, todo fue un camino de rosa a nivel de pareja. Mira, la verdad que me fue muy bien en el amor. Pero tuve un episodio muy doloroso en términos amorosos. Pero después, no. De verdad que una sola vez en mi vida sufrí por amor, digamos. O sea, vos eras la que rompías corazones entonces. No sé si rompía corazones, pero de verdad, que tengo que ser sincera, no sufrí por amor. No sabías hacer café, mina, de verdad. Sí, hacer café. Lo que pasa es que esta máquina, atendí lo que pasó. Le dije, ñequi, por favor, lava súper bien la cafetera hoy. Ahora estoy soltega. Hace más o menos un año. ¿Cómo un año? Que terminé ese un año, un año y medio, que terminé con mi última pareja, que fue Julio Mendoza. Estuvimos dos años. O sea que soy, dentro de todo, bastante estable. Porque tuve, es cierto, muchos novios y algo más que novios. Pero tuve, te digo, mi primer marido, que fue el papá de mi hija, cierto que duró mucho tiempo. Fueron tres años aproximadamente, ¿verdad? Y después nos separamos. Realmente un santo, un hombre maravilloso, buenísimo. Después vino Benjamín, con el que estuve 18 años. O sea, mucho tiempo, ¿verdad? Y después, con Julio, 12 años, que fue mi última pareja. Digo, hombres con los que conviví. Con Mina nos une una amistad muy linda, una amistad firme, una amistad resistente, resiliente. Una amistad más allá, en realidad, de que ambos tenemos una hija en común, que es Valeria, una mujer maravillosa, verdaderamente. Esa amistad se fue forjando con el tiempo y en base a la solidaridad. Sobre todo porque Mina es una mujer, una persona muy, muy solidaria. Yo la verdad que viví la vida, tuve muchos novios, ¿verdad? Tuve también amantes, ¿verdad? ¿Fue esta amante? Fui, sí. ¿Fue esta también? Fui también amante, sí. ¿Y no tenías alguna conciencia? No, yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice en el terreno afectivo, ¿verdad? Porque todo fue, en su momento, algo que valió la pena y, por lo tanto, no me arrepiento, en absoluto. Forma parte de mi historia, forma parte de mi personalidad. En los momentos fueron personas muy importantes para mí. Y yo siempre digo, bueno, yo, a mí también me metieron los cuernos, ¿verdad? Yo también tuve la otra, ¿verdad? Y yo en algún momento pudo haber sido la otra. O sea, que yo estuve en ambas partes, demostrador. ¿Te sentiste discriminada alguna vez, Mina? O sea, es que nunca, ¿eh? Pero nunca me sentí discriminada. Yo tengo que decir, por eso es que soy una bendecida. Porque, bueno, ser mujer, vos decís, bueno, pero de verdad, para mí ser mujer fue fabuloso. Después, de verdad, nunca me sentí discriminada, ni por gorda, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro motivo de discriminación, digamos. Ser mujer, después el tema estético, ser gorda, porque era preciosa. Y después pasé a ser... ¿Qué pasó? ¿En qué momento? En metros cuadrados tengo más belleza, digamos. O sea, como un sobrino mío me dijo algo sensacional que uso eso siempre. Para atender a un pendejito, tenía, tiene siete años por ahí, ¿verdad? O ocho cuando me dijo eso. Y me dice, hola tía, estábamos ahí, me dice, tía, ¿sabes algo? Sí, mi rey, ¿qué? ¿Vos sabés que no existe? No hay gente gorda. Me dice, le estaba diciendo eso a una gorda, obviamente, ¿verdad? ¿Vos sabés que no hay gente gorda? Ah, sí, le digo, ¿cómo que no hay gente gorda? No, hay gente con exceso de belleza. ¡Guau! Atendiendo lo que va a hacer el muchachito, exceso de belleza. Bueno, entonces yo siempre digo que no estoy gorda, tengo exceso de belleza. Bueno, como que decimos una cosa, ¿cómo sos como mamá? ¿Cómo fuiste como mamá? Bueno, como mamá yo creo que no soy precisamente la mamá ejemplar, ¿a qué me refiero? Cuidé de mi hija, me hice responsable de mi hija, la mantuve a mi hija yo siempre, ¿verdad? Pero yo creo que me perdí ciertas cosas de mi hija, porque la militancia política me quitó muchos momentos con mi hija. Y entonces descuidé en ese sentido un poco a mi hija, pero tuve gente maravillosa que suplió esas ausencias, ¿verdad? Sí, eso sí, siempre yo con mi hija cuesta. ¿Y mi abuela? Abuela, sí, yo creo que soy espléndida. En serio, espléndida. Porque hoy estoy en otra etapa de mi vida, me puedo dar el lujo de dedicarme a ella, de gozarlas. Dicen que llevas un año solita. Sí. Dicen que cuando va pasando el tiempo, si no te das cuenta, ya te acostumbras a estar sola. ¿Crees que eso te va a pasar? Yo creo que me pasa, ¿no? Es que me va a pasar. ¿Ya te pasa? Sí, porque yo nunca estuve sola. Nunca estuve sola. O sea, terminaba con un novio, creo que antes de terminar ya empezaba con el otro, ¿verdad? Y después le suspendía. Muy moderna su novio. Claro, medio encadenado era el tema, ¿verdad? Siempre una vela aprendida. No, de verdad nunca. No pasé, no sé, una semana de mi vida sola. Y desde hace un año que estoy efectivamente sola. De todas mis parejas, inclusive con el que sufrí, que fue con Benjamín, porque finalmente mi desengaño amoroso fue solamente con Benjamín, ¿verdad? Pero que también yo soy responsable, ¿no? Eso te iba a decir desengaño. No, no es el malvado de la película. Hay que decir que yo hice mérito para que él luego, digamos, me meta a los cuernos. Solamente que yo, digamos, soy menos de, no de perdonar, sino que me costó tanto digerir eso. Porque él, justamente su máxima cualidad para mí de esos 18 años fue una fidelidad que yo creo que no va a haber otro hombre en el mundo más fiel que Benjamín. Libieras, de verdad. Y Coco, que fue, claro, pero fueron 3 o 4 años, entonces más vale que sea fiel. Pero en 18 años ser fiel es, digamos, un mérito interesante. Un milagro, un milagro. ¿Verdad? Claro. Y Benjamín me consta que fue fiel. Pero se enamoró de una bandida, ¿verdad? Y ahí la bandida lo destrozó, obviamente. ¿Verdad? Porque era, de verdad, porque él no tenía. Él siempre me dice, si yo hubiera sido bandido justamente, hubiera podido administrar, digamos, ese desliz. Cuando vos sos la infiel. Pero otras veces perdonaste la infidelidad. Después, a Julio Mendoza, millones de infidelidades. Ay, pero con el nombre y todo te dice ella. Claro. Pero millones, no, porque Julio Mendoza también, digamos, fue muy infiel. Pero una cosa es que tenga un touch and go y que le pilles porque encima no lo sabe hacer. ¿Verdad? Pero, ¿sabés qué? Vos sos el amor de su vida. Entonces, de verdad, es muy fácil, es más fácil perdonar. Te digo sinceramente. Entonces, no entiendo que no perdonarías, por ejemplo. ¿Cuándo? Yo me di cuenta que estaba un nubilado por otra persona. Cuando es amor ya. Claro, cuando una calentura tan extrema que nos haga diferenciar. Hay alguna entrevista que no te hubiera gustado hacer, de las que hiciste. Y una de las entrevistas, obviamente, que más busqué y no tuve fue con Stroessner. Que hubiera querido hacer una entrevista a Stroessner. ¿Después o durante? No, no, después. ¿Durante era imposible? Durante nada. No, obvio, estaba enfrentadísima. Pero después, que intenté muchas veces y no pude. Y le hice... ¿Y qué le hubieras preguntado? Ay, tanta cosa. ¿Qué le hubieras dicho? Pero qué quiero entender. ¿Qué le hubiera dicho? ¿Por qué? Bueno, preguntarle por qué lo hizo de esa manera. ¿Por qué tuvo necesidad de... Si tenía liderazgo. Porque de verdad, es un hombre con liderazgo, Stroessner. Fue un hombre con liderazgo. Si no, un dictador no se improvisa. Nadie puede ser dictador solamente por la fuerza. Tenés que tener un liderazgo. Claro. ¿Verdad? Y... Y lo hubieras creído. Pero el problema es si lo hubieras creído. ¿Por qué? Y depende, no sé. No sé lo que me hubiera contestado. Cuando yo te pregunto cosas que yo más o menos sé. Y vos me mentiste y decís, Luis. No, no. No me mientas. Porque yo sé que vos... Ta, 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 ta. Pero no sé que me hubieras respondido. Entonces le hubieras preguntado muchísimas cosas al ex dictador. Sí. Y dos entrevistas que me encantaron, te digo. Sí. Así como la que no tuve. Las que tuve. Que fueron a Fidel Castro. Que no cualquiera le hace una entrevista a un legendario dirigente como Fidel Castro. Y tuve el privilegio también de hacer la charla. O sea, que ambos nadie más le podrá hacer porque obviamente ya no están. ¿Cree usted, Fidel, que hay planes de los Estados Unidos para hacer algo similar con sus diferencias que hicieron en Irak? Los Estados Unidos siempre tienen planes. Llamados planes contingentes. A lo largo de más de 44 años, siempre ha habido planes. ¿Esta sería la forma de implementar el pensamiento bolivariano hoy? ¿Con estas medidas que usted propone? Una de las formas. ¿Qué gran potencial energético tenemos en Sudamérica? Claro, claro. Petrolero. Así es. Gasífero. Bueno, dos entrevistasas. Ay, como quiero preguntarte de eso, pero quiero ya conocer a tu familia. Pero, ¿cómo me gustaría saber tu visión de esas dos personas? Ah, vamos a... Tenemos, necesitamos siete programas. Así que mejor vamos a conocer a la familia. Sí, vamos a conocer, vamos a conocer a... Qué mala. Pero me intriga. Ahora quiero saber. Vamos a conocer a la familia. Vamos un momentito. Vamos a conocer a la familia. ¿Momento familia entonces ya? Sí, momento familia total. Bueno, realmente el motivo más importante de mi vida. No solamente mi familia más cercana, que es mi hija, mi única hija de mis dos nietas, sino que toda mi familia, como te dije, forma parte obviamente esencial de mis afectos. Y son los que terminan dándote la contención que necesitas para vivir una vida feliz. Mira que es algo que a veces cuando uno mira desde fuera, ¿verdad? Y ve a una persona con tanto carácter, a veces tiende a imaginarse que esa persona es más retraída, que le gusta vivir sola o que no quiere tener relación con los demás. Y sin embargo, vos vivís una vida plena en todos los sentidos a nivel familiar. Absolutamente, lo que te digo. De encuentros, pero diarios. De hecho, no quiero... He dejado de tener varios trabajos porque quiero estar más tiempo con mis nietas, que después crecen y no me dan más pelotas. Hola, Pauli, chiquitita. ¿Y tu hija la podemos... Mi hija ahí está, Vale, Lulú, la otra nieta. Hola, hola, hola. ¿No te acordás? ¿Vale, Lulú? ¿Era famoso? Claro, pues cuando... Hola, hola, Lulú. Cuando trabajaba... Se cañó. Se cañó. Gracias, gracias. Casi se rompe. Ah, bueno, otra parte de la familia, Aralú, Lulú, por favor. Vilú, Vilú, Vilú. Vilú, espera. Espera. Yo te agarro. ¿Va a poder? Espera. Yo no. Espera. Ahí, 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 ahí. Ponela acá, ponela acá. Ahí está. Ponela acá, Vilú, entonces también. Otra parte. La familia entera ya está acá, ¿verdad? Está. A falta Emma, que el problema de Emma es que cuando se encuentra con Vilú, ladra demasiado. ¿Quién es, Emma? Entonces, Emma es la perra de Lulú, de Pauli y de Vale. Es mi tercera hija. Así como ella que dice que tiene una única hija, es mentira, porque realmente esta es más hija... Es competencia ya ella. Sí. ¿Ustedes que Vale le tiene celos a Vilú? Sí, absoluto. A ver, ¿viste que tiene una medallita que me dice V? Yo le digo, todas tus hijas con V, córtale, güey. La V, córtale. Porque ellas le pusieron violeta. Entonces decimos Vilú. Hablando de Vilú, hija y todo, ¿sabes qué me decías tu mamá, tu mami? Que fue una buena madre, que te hizo. Pero que hubo una época de su vida en que trabajaba mucho y a lo mejor no pasó mucho tiempo contigo. ¿Cómo viviste vos? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu mamá contigo? ¿Cómo lo viviste vos? Mi mamá siempre realmente fue una madre espectacular, realmente, súper presente, súper cariñosa, compañera en todo sentido. Ella es mi sostén, mi todo es mi mamá realmente. Y la parte que yo me acuerdo que fue más difícil para mí fue cuando ella estuvo presa. En la época de la dictadura, porque yo no entendía. O sea, de repente un día mi mamá desapareció. ¿Cuántos años tendrías vos más o menos? Sí. Sí, cinco. La verdad que no me acuerdo bien la edad, pero sí me acuerdo que eso me marcó un poquitito. Claro, de repente no estaba más. De repente no estaba y después sí me fui a visitarle. Después me llevaron un día a visitarle e incluso me quedé a dormir con ella. ¿Y cómo fue eso? Bien, qué sé yo. ¿Cómo lo viviste? No, es que yo era chiquitita. No entendía dónde estaba. Claro, no entendía mucho dónde estaba. A ella le dolía más mi ausencia que irse a la cárcel. Contale a vos, Ale, ¿sabes que en colectivo pasamos frente al Buen Pastor? Después ya estabas en libertad. Claro, una vez pasamos nos íbamos en colectivo, ¿verdad? Porque antes no tenía ella auto ni nada. Justamente por todo el tema de la dictadura le costaba conseguir trabajo. Pasábamos por el Buen Pastor y yo le digo, ¡Mami, mira, acá estuvimos, acá vos estabas, mami! ¡Mira, por casa! Claro, famoso. Todas se dieron vuelta a mirarme ahí en el colectivo. Una delincuente, ¿quién sabe qué? Ella no aclaró por la dictadura, nada, ¿verdad? La gente dice, ¿estás el Buen Pastor? Bueno, vale. Que no sé. ¿Te acuerdas, mami, cuando vivíamos acá? Yo, plop, 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 a los colectivos. Qué va. Entonces, mucho tiempo yo me quedé después, incluso, con el temor de que nos vuelvan. Por ejemplo, ella salía con mi papá y yo le esperaba en la puerta, dormida y eso. Y van a volver, y van a venir, ¿y a qué hora? ¿y cómo? Y súper así. O sea, me quedé como un poquitito mal después de eso. Te marca, te marca. Pero después, nada, después me fue pasando, como toda la vida. Pero hasta ahora, ¿vos sabés que Valeria? Ah, sí, eso sí. ¿Vos sabés cómo le marcó? Yo siempre digo que si algo tengo que demandarle a la dictadura, es eso, porque... Es la hija rompebolas que se quedó. Es la hija rompebolas que le dé. No, porque ella se queda como muy ansiosa cuando yo desaparezco. Por eso yo siempre digo, ella es la madre y yo soy la hija, ¿verdad? Porque, por ejemplo, de repente me pierdo el celular, se quedó sin batería, o como la otra vez que se descompuso y no recibía llamadas. Ya le quedó esa... Y le llamó a radar a ver dónde estaba mi vehículo. Salió, se fue, porque... Y yo estaba en una tienda haciendo compras, ¿verdad? Y entonces ya se fue. Por suerte, yo estaba con mi hermana, porque le llamó a mi hermana, a mi otra hermana, a ver con quién estaba. Yo puedo decirme si ahora privada, porque todo ha tocado y encuentro... Pero se quedó con esa angustia, porque yo desaparecí en su vida. ¿Y cuál era tu vida día a día en la cárcel? ¿Qué hacías? Por ejemplo, te levantabas y ¿qué hacías ahí? Bueno, ahí teníamos tareas. O sea, las presas en ese entonces, no sé, ahora, tenés tareas y se dividen por grupos. O sea, una vez que te toca... Sí o sí tenés que hacer. Sí o sí. Pero vos sabés que te ayuda, me ayudó a mí estar presa, en el sentido de también ver el delito desde otra perspectiva. Porque ahí vos le conocés, a las delincuentes, ¿sabrá? Pero si más vos le conocés a muchas de ellas y sabés el motivo que le llevó a... a hacer determinadas cosas, ¿verdad? Entonces vos sabés que llegás a comprender más. O sea, no a justificar, ¿verdad? Pero sí a comprender muchas cosas. Si vos si tuvieras que pensar, independiente de su mamá, supongamos que no escuchas a su mamá, ¿qué te gustaría que sean tus nietas? ¿Qué profesión? Mira, yo la verdad que me gustaría que mis nietas sean felices. Eso, saludables y felices, con eso me basta. Elijan lo que elijan en la vida, que tengan salud y felicidad. Esa es mi mayor ambición para ellas. ¿Y consejos les darías? ¿Vos sos de dar consejos o no? Un poco, sí. Eso, por ejemplo, happy face. O sea, estar con, ¿verdad? Tratar de tener siempre una actitud positiva ante la vida. Eso sí, les digo siempre y les reto cuando están con cara larga. No, puede ser, ¿qué te falta? No, no, no. Happy face, happy face. ¿Verdad? Y quiero que sean positivas. Pues yo creo que si vos tomás con positivismo la vida, le va bien a los que te rodean y te va bien sobre todo a vos. Nada de negativismo. Causa y efecto, ley de causa y efecto. Yo creo que uno tiene que perseguir la felicidad y ser consecuente con esa lucha. ¿Cómo entendiste el trabajo de tu mamá? ¿Entendés el trabajo de tu mamá? Claro que sí. ¿Sí? Entiendo perfectamente. lo que aparte del trabajo que ella hace que es espectacular y que yo le admiro muchísimo, pues realmente ella es una persona súper determinada, ¿verdad? Ella es, eso quiero y no para hasta conseguir eso que quiere. Me acuerdo que siempre yo le farreo, como decimos ahora, ¿verdad? Porque es muy simpático. Hace tres años ella está comprando así. Esto para la casa. La primera compra fue la mantequera. La mantequera. Se rieron todos de mí, ¿qué esto? ¿Una mantequera para dónde? Para la casa se amenaza. Y no existía la casa porque tenía la mantequera, lógico. ¿Por qué esa casa, por ejemplo, ya que hablabas? ¿Qué hay ahí? Era una casa que cuando no tenía, o sea, un terreno, un lugar, un sitio, que me iba hasta ahí. Íbamos con Benjamín, inclusive, a mirar ese terreno porque era un lugar que siempre me gustó. Y después de muchos años, después de 20 años probablemente, volví, se presentó la posibilidad de una oferta interesante y tenía dinero para comprarla y, bueno, compré el terreno hace ocho años más o menos. ¿Qué crees que vas a encontrar ahí que acá no hay en esta casa, por favor? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cambio de aire? Claro, a mí me encanta los fines de semana salir, estar en contacto con la naturaleza y esa vista en particular, no es San Bernardino en general, que me gusta mucho, sino que es ese lugar en particular. Siempre soñé tener una casa ahí y justo ahí conseguí el terreno. ¡Guau! Eso va a ser fantástico. Fantástico. ¿Cuándo va a tardar para saber cuándo volvemos a grabar el otro único? Claro, no sé, diez meses, me imagino, un año tardarán en hacerse una casa. Ah, entonces podemos vernos para cuando haya un gobierno nuevo. Claro. En el próximo gobierno ya podemos estar desde San Bernardino. ¡Qué lío esto! ¿Quién será? Cosa que por primera vez me cuesta tanto hacer pronósticos para el 2018. Sinceramente es difícil. Te vi el otro día en el programa que hablabas de estadísticas y de distintas empresas que hacen, sobre todo algunas estadísticas. ¡Qué lío estamos! Pero es entretenido, ¿eh? Sí, súper entretenido. Estamos en nuestra salsa, tu papá y yo, esta es nuestra época. ¡Qué lindo! A mí me gustaría verte. Yo no sé si de verdad no vas a terminar siendo política, vos. No, yo amo la política y yo creo que soy política. No es que voy a terminar siendo soy, pero... Pero política de verdad, digo, política... Y no sé. Tal vez en algún momento me entusiasme, pero nunca digas nunca porque eso es lo que hace finalmente. Pero en principio estoy bien así como estoy. Porque, you know, I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass, no treble. I'm all about that bass, about that bass. Yeah, it's pretty clear. No me puedo quejar. Yo pensé que ibas a desacelerar. No, 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 pero desaceleré bastante. Imagínate cuando yo trabajaba con Humberto. Trabajaba desde las 5 de la mañana, porque él trabajaba así, hasta las 8 de la noche. ¿Estás hablando mal de mi papá? No, no, es del que mejor hablo, porque realmente el que me dio este oficio, como digo yo, porque... No, de que hubiera vivido, si no me tocó la suerte de que Gloria me haya llevado a Ñandutí, que tu papá me haya enseñado este oficio de ser periodista. Porque yo no fui a la universidad, o sea, la universidad fue rara de Ñandutí para mí. Y a veces es la mejor. No, y de hecho, sinceramente no es por nada, pero soy una periodista que me destaque. Y la escuela fue Humberto Ruín, ¿verdad? Yo siempre digo, soy lo que soy gracias a mi mamá y mi papá que me hicieron, a mis compañeros del Partido de los Trabajadores que me dieron la disciplina y el conocimiento político, y a Gloria Humberto Ruín. Esas son las personas y los hechos determinantes de mi vida para que yo pueda llegar a ser la profesional que soy hoy. De verdad, eso es categórico. Hablando de puertas, yo te agradezco que me hayas abierto la puerta de tu casa, de tu familia, conocer algo de todo lo que te rodea, algo importantísimo en este caso, que son los pilares de tu vida también, ¿verdad? Así que te agradezco muchísimo, Mina, y me encanta haberme reencontrado contigo. De verdad, de verdad que sí. Un beso grande a Humberto. Vamos a dedicarle todo esto que somos profesionalmente a Humberto y a Gloria. Te agradezco, corazón. Chicas, un placer con los enlazos. Gracias, un placer igual. Hoy nos abrió las puertas de su casa Mina, una mujer alegre, divertida, comprometida, pero muy firme en sus convicciones. Mina, te agradezco que me hayas abierto las puertas de tu casa y haber disfrutado después de 30 años de tantos momentos únicos. Este programa fue presentado por Ñan de Paraguay, con el apoyo de Promet. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.